Yo, mi misma y yo, nos llevamos mal Yo, mi misma y yo, que dos a vos Yo, mi misma y yo, es nuestro adiós final Esta mezclada siempre fue lo peor En cada escena hay dos y me parece atroz Pero ya no quiero estar con mi misma Me contuve el dulce, pero yo ya regresé Por fin, libre razón Pues este no olvidar Para ambas, sin conflicto, discusión A unión interior Tras aparadas podemos hacer lo que cabe Quien quiera, que te vaya muy bien Conmigo acabé, sin ella estoy mejor Conmigo acabé, sin ella estoy mejor Mi misma y yo, que dos a vos Mi misma y yo, que dos a vos Mi misma y yo, que dos a vos